El paladar tiene memoria y son los sabores que en la niñez se grabaron los que hoy en día la diáspora añora y busca volver a encontrar. Lo que pocos saben es que desde Miami se exportan para el mundo bebidas grabadas en la cultura latinoamericana. Siempre ha sido fuerte de la empresa los refrescos étnicos, trayéndole nostalgia a la gente. Una nostalgia que se refleja en cada sorbo de frescolita, una bebida gaseosa con un sabor tan peculiar que a cualquiera cautiva. Lo más importante para que esa nostalgia se lleve a cabo es el sabor. Y nosotros hemos hecho mayores esfuerzos para que el sabor sea igual al que la persona conoce. El reto mayor que frescolita ha alcanzado es coquetear con nuevas culturas e incorporarse a sus sabores cotidianos, logrando conquistar el paladar de otras comunidades. Son productos de un sabor tan agradable que pueden cruzar la barrera. Es decir, no solamente un venezolano va a disfrutar una frescolita. A los cubanos les encanta, a los afroamericanos les encanta. La mayor demanda de frescolita curiosamente se encuentra en Chile, España y Portugal. Sin embargo, otros destinos empiezan a sorprender a sus distribuidores. Pero también hemos visto un crecimiento grandísimo en Perú y últimamente en Colombia. Bueno, en Colombia es donde más hay venezolanos, pero nos tomó más trabajo entrar a Colombia. Miami, Houston y Atlanta son algunos de los espacios en Estados Unidos donde cada burbuja presente en un vaso frío de frescolita funciona como un viaje en la máquina del tiempo de varias generaciones que crecieron con el icónico sabor en una mesa venezolana. Desde Miami, Florida, Emanuel Villalobos.